¡Hola a todos y bienvenidos un día más a La Dulcepedia! En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una tarta de muñeca. Para hacer esa tarta me he inspirado en La Bella y la Bestia 2, una aventura en Navidad. Para hacer la tarta voy a utilizar fondant comercial. Este vídeo está dedicado solamente a ver cómo se trabaja el fondant. No vamos a hacer una receta. Os voy a dar los mejores trucos y consejos para conseguir este resultado. Para hacer esta tarta voy a utilizar un Red Velvet. Podéis encontrar la receta en mi canal. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y al final de este vídeo. Bueno, sin más, empezamos. Para hacer esta receta necesitamos Avella, 5 bizcochos Red Velvet y el frosting de queso crema. Vamos a hacer el montaje como si se tratara de una tarta normal. Pero a todos los bizcochos les vamos a hacer un pequeño agujero en medio. La parte de arriba del último bizcocho debe de estar con forma redonda. Y también con un agujero. Con la ayuda de un cuchillo tallaremos el pastel en forma de falda. Una vez tallada la tarta en forma de falda procederemos a cubrirla con el frosting de queso crema. Para que nos queden unos bordes lisos repasaremos todo el frosting con un papel de acetato. Una vez alisado el frosting de la tarta vamos a llevarla a reposar a la nevera o refrigerador por unos 20 minutos. Ahora ha llegado el momento de empezar a trabajar con el fondant. Yo trabajo el fondant con manteca vegetal. A veces cuando compramos el fondant comercial este está algo duro. Aprovecho este vídeo para explicaros cómo recupero yo un fondant duro. Primero lo rompo en varios trozos. Después me unto las manos con manteca vegetal. Y lo trabajo estirándolo hacia arriba. Ya veréis que al principio se rompe mucho y está muy quebradizo. Pero tranquilos que poco a poco irá desarrollando elasticidad. Yo le doy aproximadamente 3 minutos de amasado. ¿Veis? Ahora ya está elástico y no se rompe. Para evitar que nuestra bolita de fondant se seque la vamos a guardar con papel film. Y vamos a proceder a hacer lo mismo con todos los trozos de fondant secos. Primero vamos a ver cómo hacer los flecos. Primero amasamos una bolita de fondant. La vamos a dejar un poquito gruesa. Cortamos el fondant con un cortador de 12 centímetros de diámetro. Después con un cortador de 10 centímetros de diámetro cortamos el centro. Después con un bisturí o un cuchillo hacemos un corte. Ponemos el fondant sobre una esponja. Y con la ayuda de un bolillo le daremos forma al fondant. Para la tarta necesitamos 3 cintas como esta. Ponemos las cintas alrededor de la base de la tarta. Es muy importante repasar el fondant con los dedos para que se adhiera bien a la tarta. Recortamos la parte sobrante. Y hacemos una doble capa. No os olvidéis de sellar las juntas. Ahora vamos a ver cómo hacer la falda y qué productos utilizar. Para hacer la falda y los volantes no podemos utilizar un fondant normal. Tenemos que utilizar uno modificado. Para hacer el fondant más elástico y duro añadiremos CMC y glucosa. Ahora procederemos a amasar el fondant. Os aviso que está extremadamente pegajoso. Así que para que no se enganche os recomiendo poneros manteca vegetal en las manos y en la superficie. Ya veréis que al cabo de 3 minutos de amasado el fondant está elástico y muy manejable. Seguidamente vamos a amasar el fondant bien fino. Ahora vamos a hacer otra pieza igual. Entonces los ponemos sobre la tarta y les recortamos el exceso. No os olvidéis de pegar bien el fondant a la tarta con la ayuda de vuestros dedos. Ahora vamos a hacer la parte roja de la falda de la muñeca. Para ello estoy utilizando un fondant rojo comercial. Al igual que el otro fondant, este no está en buenas condiciones, así que hay que arreglarlo. Os tengo que advertir que el fondant rojo es mucho más difícil de trabajar que el fondant blanco. Para arreglar este fondant roto, quebradizo y sin elasticidad, primero vamos a trabajarlo bien con manteca vegetal. Lo he amasado durante 3 minutos. Como veis ha mejorado algo, pero aún le falta elasticidad. Vamos a añadirle CMC y una cucharada de glucosa. Al igual que con el fondant blanco, vamos a amasarlo bien. Está muy pegajoso, así que acordaros de untaros bien las manos y la superficie de trabajo con manteca vegetal. Este fondant lo he amasado durante unos 6 minutos aproximadamente. Veis que diferencia, ahora con este fondant sí que se puede trabajar. Estiraremos el fondant bastante fino. Haremos la misma técnica que hemos hecho con las partes blancas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya tenemos las partes rojas, las vamos a poner en nuestra falda. Os explico qué me ha pasado con la tarta. Como veis abajo está roja y es que puse el fondant y después se empezó a resquebrajar. Esto es porque le faltaba elasticidad. Por si a alguien más le pasa, lo que tenéis que hacer es quitar el fondant, añadirle más glucosa y trabajarlo bien. Y después volver a empezar a hacer las partes rojas de la falda. Para poner la muñeca dentro de la tarta tenemos que envolver las piernas de la muñeca con papel film. Cortaremos un rectángulo de fondant y lo envolveremos en su torso. Cortaremos un rectángulo de fondant y lo envolveremos en su torso. Cortaremos un rectángulo de fondant y lo envolveremos en su torso. Después pondremos la muñeca en el centro de la tarta. Seguidamente sobre el torso pondremos un rectángulo de fondant rojo. Recortar la parte que sobre. Recortamos la parte de las axilas para poder bajar los brazos. Ahora vamos a hacer las mangas. Hacemos lo mismo con la otra manga. Vamos a hacer las mangas. Vamos a poner un churro grande en la parte superior. Recortamos el exceso. Y lo sellamos. Y lo sellamos. Ponemos unos churritos más finos en otras partes del vestido para hacerlo más elegante. Vamos a poner un churro grande en la parte superior. Vamos a poner un churro grande en la parte superior. Vamos a poner un churro grande en la parte superior. Gracias por ver el video. Y aquí ya tenemos a nuestra bella lista. Y aquí ya tenemos a nuestra bella lista. Gracias por ver el video.